La Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, ha confirmado que el incendio que ha consumido el Cerro de Maltrata en el municipio mencionado fue provocado por quemas agrícolas. Osorno Maldonado informó que continúan los esfuerzos para combatir los incendios en la región, abarcando los municipios de Maltrata, Nogales, Huiloapan de Cuauhtémoc y Soledad Atzompa. Desde el domingo 24 de marzo, se han desplegado los planes de N3C y Plan Tajín para hacer frente a los incendios y desastres naturales. Se estima que alrededor de 500 personas, entre voluntarios y personal operativo, están trabajando en los incendios de Maltrata y Nogales, con la posibilidad de más trabajadores en los demás municipios afectados. La Secretaria mencionó que, a pesar de que las condiciones climáticas adversas, como la surada, han complicado las labores de combate, se están evaluando las condiciones para el posible uso de aeronaves en la operación. Hasta el momento, no se reportan pérdidas de vidas ni daños en vivienda. Durante su recorrido por los alrededores del cerro donde se originó el incendio, Osorno Maldonado informó que se calcula que han sido quemadas aproximadamente 25 hectáreas en Maltrata y 100 en Huiloapan. Subrayó la importancia de evitar las quemas agrícola.